Hola de nuevo amigos, ¿Quieren participar en nuestros fan-dukes y parodias de My Little Pony y Equestria Girls? ¡Pues esta es su oportunidad de hacerlo! Debido a todas las peticiones que nos han llegado de los fans, he decidido hacer un proyecto donde participarán exclusivamente ustedes los fans con sus voces. Por lo tanto parodiaremos el episodio 100 de My Little Pony, Slice of Life, Un Bocado de Vida. Por la cantidad de personajes que tiene y una cantidad de diálogos moderada de cada uno. Todos los personajes disponibles los podrán ver en mi página de Facebook My Little Pony Noticias Latinoamérica. Les dejaré los links aquí abajo en la descripción del video. Los requisitos que deberán cumplir son Acento neutro Buena dicción Buena actuación Contar con un dispositivo de grabación Ya sea un micrófono o un celular que tenga una calidad decente de audio. No es necesario que tengan un tono idéntico a la voz original. Solo tienen que tener un tono adecuado para el personaje y claridad en las palabras. Compromiso de grabar los diálogos y mantenerse dentro del proyecto. No tener inconvenientes en decir groserías. No se aceptan audiciones alteradas. Cualquier audición con algún tipo de distorsión en la voz para modificarla quedará descalificada. Así que si cumplen con estos requisitos, envíen un demo de voz en un archivo de audio Donde digan e interpreten algunas frases del personaje que quieran realizar. E incluso con distintos tonos de voz. Y lo mandan como un mensaje a mi página de Facebook My Little Pony Noticias Latinoamérica. Tienen toda esta semana para enviar sus audiciones. Y en caso de que no se acaben los personajes, extenderé el tiempo para audicionar. Si no llegaran a obtener el papel que querían, tendré contempladas sus audiciones para otros personajes. Y para nuestros próximos proyectos. Los resultados de los seleccionados los publicaré en mi página este fin de semana. Así que apresúrense y graben sus demos de voz. Mientras más pronto lo hagan, más oportunidades tienen de alcanzar un personaje. Esfuércense mucho y muy buena suerte a todos.